¡Adiós! 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 ¡Bien, dale de al lado! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Solo! 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 ¡Garra! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, dejate! ¡Dale! ¡Vengo! ¡Para atrás, fila! ¡Para atrás, fila! ¡Para atrás, fila! ¡Va, va, va, va! me voy a poner me voy a meter me voy a poner me voy a meter no, no, no no, 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 no pelota, pelota Kevin pelota... pedal,inner es que impenida es que no me gustó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Psss! ¡Aaah! ¡Skej, Juret! ¡Skej, Juret! ¡Skej, Juret! ¡Skej, Juret! ¡Skej! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Skej! ¡Hola! ¡La mucha! ¡La mucha! ¡Va a ver, corte por la costa, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde cree mi nombre! ¡Sólo bariño! ¡Sólo! Saliying chauffe! ¡Pájate! 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 ¡Dale Jaime! ¡Dale Jaime! ¡Dale! ¡Dale pa! ¡kaa Challius! ¡Pájate! ¡Suscríbete! 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 ¡Psss! ¡Ejo! ¡Vamos, me lo abriste! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Veo! ¡Por el otro lado Maxi! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! ¡1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Alcó, saltó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para ahí! ¡Adiós! ¡Muva de ahí, para adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!